Una fiesta de la democracia, feliz acá, acompañado, en este caso, con Milagros y con Alicia, realizando este deber cívico que es expresar nuestra opinión y participar en la vida de un pueblo. Así es, bien. Muchas gracias. ¿Algo más para agregar? Que estamos felices y traemos un mensaje de alegría para estos tiempos por ahí muy confusos que se dan. No todo está perdido, como dice una canción de Fito Páez, el justicialismo vino a ofrecer su corazón en esta lista. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí estaba entonces Alcides con su hija, candidata a segunda concejal, ya votado mesa número 10 del primario San Martín.